Los diputados de la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado deberían ser sometidos también al prediagnóstico del sistema de valores públicos, estudio aplicado previamente a los trabajadores del gobierno del Estado, los cuales salieron propensos a actos de corrupción, consideró el presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública, León Ricardo Lizárraga Cubedo. Es una llamada de atención para todos, porque es un reflejo de cómo somos como sociedad. Implica un llamado de atención, una alerta, como lo mencionamos nosotros, porque que veamos, por ejemplo, que hay propensión a la corrupción, independientemente de que haya o no un cambio de gobierno, entonces llama la atención. Toma en cuenta que esto se hizo a todos los servidores públicos. En el cambio de gobierno no cambiaron menos de mil personas. Estás hablando de 24.000 servidores públicos y nosotros encuestamos a casi 6.000. El titular del Instituto de Administración Pública hizo énfasis en que los diputados, quienes han cuestionado a los funcionarios públicos y los secretarios del Gabinete Estatal por alejamiento de los servidores públicos de la sociedad, consideró que los diputados también son servidores públicos, los cuales deben someterse a este estudio sobre valores, lo cual anticipó que no habría grandes variantes. Los diputados también son servidores públicos, no se les aplicó y se les tendría que aplicar para ver, no vas a encontrar grandes variantes, eso te lo puedo asegurar desde ahorita, pero hay que hacerlo, obviamente, para tener más elementos, sobre todo de carácter metodológico, más científicos, que puedan dar respuestas más concretas. Recientemente, el IAPCRO dio a conocer un diagnóstico del sistema de valores públicos con la intención de prevenir actos de corrupción, lo cual, por lo anterior, se encuestaron a 5.600 trabajadores de la Administración Pública y en donde se consideraron 22 valores, lo cual resultó que hay un riesgo latente de realizar actos de corrupción. Con información de José Ignacio Palma, Notivisión.